Muy bien, aquí estamos compartiendo nuestro poliedro con Jorge, estábamos ahí charlando un poquito antes de salir al aire, poniéndonos al día con las últimas novedades. Muy buenos días. Porque hace una semana que no nos vemos, Jorge, mucho. Cierto, es cierto, una vez por semana yo entro, les cuento a nuestros televidentes y los que nos escuchan, cuando está la música o en el cambio de programa, el programa de bloque, y entonces ahí tenemos dos minutos, cuatro minutos, depende la pieza, como para ver cómo anduvo el mundo desde la última vez que estuvimos juntos. Exacto, exactamente. Te acomodo un poquito el mic y yo me voy a subir acá, que me escucho mejor. Tenemos tema, porque un tema que venía de la semana pasada para hablar contigo. Sí, cumpliendo la promesa que nos habíamos hecho a una señora de la ciudad de Concepción del Uruguay, bellísima ciudad, que pedía que hablásemos de un vicepresidente que había muerto pobre. Y, hurgando, no tengo una memoria casi tan buena como la tuya. No, yo no. Tengo esta yo, esta memoria tengo que me hace acordar cosas. Qué bien. Y vamos a hablar de Elpidio González. Unos nombres realmente fuertes, ¿no es cierto?, en la época. Pensemos, el vicepresidente de las dos presidencias de Perón se llamaba Hortensio Jazmín Quijano. Y era un señor gordo, grandote de esos bigotazos. Mirá qué nombre, ¿no? Pero se llamaba Hortensio. Le gustaría mucho las plantas a los padres o eran anarquistas. Porque viste que los anarquistas ponían nombres no de... Ni de santo, ni de lo monomástico, ni nada, pero bueno, no sé. Pero bueno. Don Elpidio González, un personaje interesantísimo y de una riqueza que los radicales, el partido, la UCR hoy en día, no los recuerda mucho como debiese. Pero nace en 1875, es rosarino, y muere en 1951. Desde muy joven traba amistad con Hipólito Yrigoyen. Pensemos que se conocen en 1905, en una de esas revoluciones en que la Unión Cívica Radical, después de haber surgido en 1890 y llamarse radical en el 91, en cada uno de los actos electorales contra los conservadores, o hacía una revolución o se abstenía de votar. Claro. Esto es lo que lo caracterizaba, para los que nos miran por la tele, la barba, ¿no?, de Don Elpidio González. En los últimos años. En los últimos años, sí, aunque era un hombre sumamente apuesto, de una mirada muy profunda, de joven, pero veremos por qué. Entonces, estudia Derecho, empieza a estudiar en Córdoba, iba a terminar en La Plata, y soltero, vivía con la madre, en viuda muy joven, así que vive con ella, y va a ser diputado, lo habían propuesto para ser gobernador de Córdoba, y él no quería cargos políticos, porque, de alguna u otra manera, esto obligaba a que le quitaba esa capacidad de servicio que él podía llegar a tener. Claro. Cuando llega Yrigoyen, ahí tenemos una foto de Yrigoyen con él, como ministro, va a ser ministro en la primera presidencia de Yrigoyen, y después jefe de policía. Como jefe de policía, pensemos que para aquellos años, la capital federal pertenecía al gobierno nacional. Claro. No elegíamos los porteños a nuestras autoridades, sino eran designadas por el presidente de la república. Acá tenemos en esta foto cuando el Pidio visita, en 1933, la capilla ardiente de Yrigoyen, que ha muerto. Acá lo tenemos en Maduro, ya con una barba que todavía no está blanca. Bueno, entonces, lo va a designar jefe de la policía. Y este está con Ilia. Y Ilia, joven, en 1946, 48. Claro, porque yo decía, este hombre, al señor que está con el Pidio González, lo conozco, lo conozco, y digo, es Ilia. Jovencito. Muy joven. Muy joven, y el otro ya está muy mayor. Por favor, pensemos, acá tres años de su fallecimiento. Claro, claro. Ahora bien, le toca un momento muy complicado, es el jefe de policía, porque es el que va a comandar todo el operativo de la semana trágica, en enero de 1919, en el cual las fuerzas policiales se desbordaron completamente en la represión de la fábrica o los talleres Bacena, en Parque Patricios, y hay muertos. Una cosa muy sospechosa, porque de los cuatro muertos iniciales, dos fueron en sus casas, no en la fábrica, y no tenía por qué ver muertos, por supuesto, pero fueron, los ultimaron, y después apareció una liga patriótica argentina que hizo auténticos pogrom, persiguiendo judíos en barrios de la ciudad, porque se consideraba que, ¿te acuerdas? Como hemos hablado en un momento que decíamos los rusos, los turcos, la mayoría de los polacos judíos habían venido con pasaporte ruso. Sí, eran los rusíos, mi abuela, por ejemplo, con cariño, de manera respectiva, decía, el rusito, fue lo del rusito, es como una cosa cariñosa. Y eran judíos que venían de Polonia, no así los judíos que podían llegar a venir de otras regiones, como España o Turquía, decíamos turcos, que venían con pasaporte turco. Entonces, bueno, hay un episodio muy confuso con entre 200 y 700 muertes y que terminó con un saldo no solo luctuoso en cuanto a vida, sino a la situación que dejó muy mal parado el gobierno de Irigoyen. Y personalmente a él, que trató de serenar los espíritus, él mismo se presenta en los talleres, basé en el segundo día de una represión, una refriega muy grande, trató de hablar con los gremios y los mismos gremiolistas del momento le incendiaron el auto y le mataron al secretario. Con lo cual tuvo que salir corriendo y esto, la historiografía de la izquierda o socialista lo va a ver siempre, le va a levantar el dedo, ah, pero vos fuiste el jefe de la policía. Bueno, va a ser ministro, va a dejar el gobierno cuando termine Irigoyen y el futuro presidente Alvear lo va a designar presidente de la república a pesar de la profunda fidelidad respecto de la persona de Irigoyen. Claro. Poco tiempo después de haber asumido Alvear la presidencia, la UCR se divide en dos grandes corrientes siguiendo a los dos grandes líderes, Irigoyen por un lado y Alvear por el otro. Irigoyen, o el peludo, como lo llamaban también, en función, no es que fuera muy velludo, sino que era una persona muy osca, no se le conoce un solo discurso en público, pero el diálogo era interpersonal y ahí convencía a todo mundo. En cambio, Alvear, un dandy de la familia Alvear, el gran impulsor de la industria argentina y un hombre de una cultura internacional casado con Regina Pachín y cantante de Dios, pero bueno, tenía este señor como vicepresidente y los chisporroteos fueron constantes hasta que finalmente casi terminaron sin hablarse. porque Elpidio González era un irigoyenista de pura cepa, pero un gran vicepresidente, mientras que Alvear sospechaba de esa falta de fidelidad. De todas maneras, cuando fue jefe de la policía, los policías le tienen mucho, la policía federal le debe mucho a él porque es el que organizó el que va a ser luego el hospital Churruca. O sea, el primer servicio médico para los policías lo organiza él, manda a construir el panteón policial del cementerio de la Chacarita, moderniza el material de trabajo, las armas uniformes, compra caballos, la policía era montada, y había autos también, mejora la instrucción y las condiciones de vida. O sea, la policía federal de aquel momento realmente ha sentido muchísimo respeto, mucho cariño por este vicepresidente, el futuro vicepresidente. En ese momento, claro. Claro, y cuando termina su función, cuando termina el mandato, Yrigoyen lo vuelve a convocar como ministro, como ministro de guerra y que va a estar asociado al golpe del 30 en función que él mismo pide, por favor, no sean, no hagan un acto en contra de la Constitución, deben respetar la figura de Yrigoyen. Va a quedar encarcelado después del 6 de septiembre conjuntamente con Yrigoyen y juntos van a estar en el exilio, por decirlo de alguna manera, en la isla Martín García. No ha cobrado después de haber sido vicepresidente y ministro y jefe de policía ningún tipo de emolumento. Es decir, volvió al llano y no aceptó la jubilación que le correspondía por su cargo. Y empezó a tener deudas en función que, como no tenía ingresos, le remataron la casa, fue hipotecada y se ejecutó y volvió a vivir en la pensión que estaba sobre la avenida de Mayo con su mamá. Cuando muere su mamá no tenía para pagarle un sepelio digno y él mismo es el que se sube al carruaje y conduce los caballos hasta el cementerio. Pensemos en el tipo de persona que estamos hablando. Y se consiguió un trabajo gracias a un ex, un gran admirador del radicalismo que era el dueño de una fábrica de anilinas. Sí, para teñer la tela. Claro, esa que tiene nombre de pajarito. Está famosísima. Y él era corredor y como era de una conducta intachable con los dineros que no eran propios lo habían puesto en el departamento de cobranzas con lo cual significó que la mayoría de aquellos clientes que estaban en deuda a propósito no pagaban para que les mandara una nota firmada de puño y letra intimándolos al pago y decía tengo una nota firmada por el Pidio González. Mirá vos. Así que en 1938 ya en un gobierno no democrático ¿no es cierto? Después del gobierno del presidente Justo y demás Justo incluso le manda a su secretario privado a la pensión con un sobre con billetes y dice no, no, no este dinero yo no lo quiero y lo corrió por la calle el secretario para devolverle el dinero yo no lo necesito no lo quiero y es así que la ley 12.512 de 1938 instituyó señor director si nos puede poner la nota hay una hay una imagen de una nota autógrafa ahí está muchísimas gracias se instituyó por ley la jubilación de privilegio para presidentes y vicepresidentes esta nota es la que le va a enviar al presidente de aquel momento Ortiz diciendo de ninguna manera yo voy a querer una jubilación de privilegio el tío le mandó esta nota que elección histórica claro la verdad a principios de 1951 como para ir terminando esta presentación en homenaje a nuestra amiga de Concepción lo tienen que operar y lo internan en el hospital italiano y está 6 meses viviendo en el hospital italiano porque no tenía donde ir la pensión que le había que en la que él estaba la habían demolido en la ampliación de la 9 de julio entonces él se quedó viviendo allí y era reconocido en el barrio por estar con esta barba blanca con el mismo traje de cuando había jurado como vicepresidente y repartiendo las anilinas entonces la gente se equivocaba y le pagaba de más o le daban comida el cariño el cual la gente le tenía y esa nota que recién estuvimos viendo la entrega a la familia a un ahijado político porque uno se había casado y tenía un ahijado político el expresidente Arturo Frondizi como homenaje fue velado en el local partidario de la Unión Cívica Radical y enterrado al lado de Irigo en el panteón de los caídos por la revolución del 90 en el cementerio de la Recoleta o sea un verdadero ejemplo de argentinidad de compromiso político y de no querer cobrar un sueldo porque decir soy vicepresidente de la república por lo cual el honor está en ese trabajo y no en lo que voy a cobrar bueno homenaje un homenaje muy merecido gracias a esta señora de Concepción Elba de Concepción gracias ahí está así que por el dato ahí tenemos ya saben si quieren 1155778303 le dejan un mensajito a Jorge y compartimos en los próximos en los próximos encuentros esos temas que ustedes quieren que les gustaría y que claro y que comente la verdad que sería muy lindo le dejan un mensajito ¡Gracias!